Buenas tardes. ¿Paul? Buenas tardes. Vamos a ir comenzando. Bienvenido a la decimoquinta edición de la Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos. Muchas gracias por esta comunicación para presentar el libro de Franco y los Artificios del Odio, Arquitectos del Terror. Muchas gracias. 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 Lo que hacía entonces era agradecer a toda la gente de Recuerdo y Dignidad que se haya convertido esta asociación en un movimiento grupal con gente trabajando mucho y muy bien. Y quería darles las gracias a Selezade, a Paco, a los dos Danis, a los tres pitos. Tenemos tres pitos. A Emily, a Lille, Carlos, a Ana Blanca y a Eugenio. Bueno, porque esto ha llevado a ser en algún momento casi una asociación unipersonal. Aunque Paco y otra gente siempre ha estado por ahí. Y ahora es una asociación totalmente plural y con mucha gente tirando en una misma dirección. No me gusta hacer muchas lecturas curriculares largas. Y yo creo que, bueno, a Corpreston ya lo conocemos todos y es una figura indiscutiblemente necesaria para el estudio de la memoria histórica española que nos concierne. Hoy presentamos su último libro. Está publicado por debate. A través del estudio de sus protagonistas consiste en un detallado y documentado recorrido de la propaganda que fundamentaría el odio hacia la Segunda República y cómo se va fraguando este discurso de odio. Está hecho de pequeñas biografías de los protagonistas ideológicos del mito del contubernio judio-masónico y bolchevique. Digo documentada, será por hecho, obviamente, en un libro de Paul Preston, esa documentación, porque de sus 521 páginas, 144 son de notas y referencia. Lo cual dice mucho de los historiadores serios, en este caso de Paul. Estudia Juan Tusquer, el policía Juan Mauricio Carlavilla, Amola, Keiko y hace un recorrido con la historia de esta propaganda que tiene un reflejo absoluto en la actualidad. No en vano, el primer capítulo se llama Fake News y Guerra Civil. Bueno, Paul va a hacer una breve presentación del libro y luego el acto se centrará alrededor de este, en las preguntas que hagamos nosotros y que hagáis desde el público. Y también animamos a la gente a través de internet a que pregunte. Así que, Paul, te escuchamos y muchas gracias por tu presencia. Bueno, no sé si me podéis escuchar bien. Bueno, bueno. Pues, es que a mí siempre me da cierta violencia hablar de mis libros. Porque esto va a ser autoanuncio, ¿no? Pero ya que Iván me lo ha pedido, lo voy a hacer. Este libro tiene muchos vertientes. Por una parte, tengo que confesar que de todas las cosas que he escrito a lo largo de mi carrera, el género, por así decirlo, que más me gusta, es el género de las colecciones de biografías. Yo al comienzo de mi carrera, si alguien me hubiera preguntado qué tipo de historia de historiador era, aparte de decir que es muy malo, habría dicho más bien historiador social. Bueno, porque mi tesis doctoral, mi primer libro, la destrucción de la democracia en España, versaba sobre las luchas sociales que se hacía en las causas de la guerra civil. Pero, al paso de los años me di cuenta de que en todos mis libros, incluso antes de hacer la biografía de Franco, que lo que me interesaba sobremanera era el papel de los individuos. Y eso me fascinaba. Y, claro, el papel del individuo, yo creo que, aunque reconozco que eso no es para echar a la basura las enseñanzas del mortismo, pero yo creo que las decisiones de los individuos pueden cambiar perfectamente el curso de la historia. Entonces, en todos los libros míos, que no son biografías en absoluto, pero la destrucción de la democracia, el triunfo de la democracia, la política de la venganza, en todos me interesaba los individuos y hacía pequeñísimos retratos. Luego, claro, casi me obligamos de la biografía de Franco. Y tareas que no me gustaban, yo pensaba que me iba a morir del aburrimiento, en cambio casi me morí de acto. Pero me di cuenta de que realmente mi vocación, o así decirlo, o mi definición es como biografía. Pero mucho más que las biografías de una sola persona, quizás, para publicar un libro sobre una sola persona, tiene que ser, por exigencia de los editores, tiene que ser ya una persona muy importante. Y esto es su historiador de la política, cuya eso significa, como por ejemplo, el profesor Franco, o el rey Juan Carlos, o incluso el secretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo. Por lo que haces que cuando haces una biografía de una figura política muy importante, hay mucho, o sea, para hacerlo bien, tienes que incluir toda una compañía de políticos, sus discursos, sus escritos, sus relaciones con los políticos. Y eso deja relativamente poco espacio para la vida personal. Y claro, la vida personal es algo que me interesa sobremanera. Y entonces, yo descubrí primero con el libro mío, Las tres Españas del 36, y luego un libro sobre mujeres de la guerra civil, y Palomas de Guerra. Cuánto me satisfacía poder hacer biografías más cortas, incluso de gente no tan importante que les hubiera gustado, pero personas fascinantes, y eso ya digo que ha sido un poco el gran papel, uno de los que más me ha gustado. Yo recuerdo cuando publicaba el libro Palomas de Guerra, y tuvo una resumen de ello, Javier Fusel, en el cual, lo que fue en el mundo, en el cual decía, pues este libro tiene detrás mucha investigación, y lo que ha utilizado diarios y cartas personales, y todo eso es encomiable, pero no vale nada, no vale para nada, porque sus personajes no son importantes. Claro, eso, no sabía que habría que reírme o indignarme, porque, claro, yo creo que todos los personajes tienen su importancia. Y entonces, en este libro, que tan amablemente Iván me ha invitado a presentar esta noche, aparte de que responde a ese placer mío, ese género que tanto me gusta, porque como él ya lo ha explicado, tiene una serie de biografías. Pero también, digo que es una especie de secuela a mi libro El holocausto español. Precisamente, una secuela, una extensión, una ampliación del capítulo que se llama Teóricos del Núñez. En el libro, el libro tiene ocho capítulos, y seis de ellos, que son precisamente el segundo al séptimo, tratan de individuos que contribuyeron mayormente a propagar unas ideas que se utilizaban para justificar el alzamiento militar de julio del 36 y también a justificar y eso es lo terrible, la represión posterior. Antes de hablar de esos seis capítulos y esas seis geografías, diría que el primero y el octavo capítulos tratan de tanto y sus conciencias y qué hacían ellos con esas ideas. Yo no sé si es tignable, o sea, tignar las cosas que decían con una palabra como y una, porque ya entienden a propias totales, según sé. entonces, el primer capítulo trata que se llama Face News y Generatividad porque yo estoy cada vez consciente de que cada historia o cada libro de historia es un libro del tiempo presente porque es un libro que se hace con el filtro de los tiempos que uno vive. Por ejemplo, me ante un libro por lo traicionado se hizo o lo tanto, hice más de un 100 años, pero finalmente los últimos años del trabajo estaban en el contexto del Brexit aquí en Gran Bretaña y todas las mentiras, las Face News que rodeaban este proceso espantoso y también claro, todas las noticias que llegaban de Estados Unidos sobre las aventuras de este señor Donald Trump. Y en este caso, en el caso de Arquitectos del Terror, pues claro, también estaban muy conscientes que ya lo empezaba estando todavía en el poder de Trump, pero también yo tuve que vivir y tengo que vivir en la ser dictadura de este personaje que hoy hace lo que se llama la revolución, ¿no? Y eso incluía mucho creo mi análisis de lo que estaba pasando en España de los años 30 y después. Entonces, el primer capítulo que se llama Face News y Guerra Civil trata de Franco y sus confuses hasta el finón de la hemocidio. Y uno de los problemas del libro que no es económico, no es neurótico, hay paralelismo, hay cosas que se encuentran en paralelo, pero que no es que no es ni idea de explicar. Subyaciendo todo estaba la idea de lo que la derecha en los años 30 y después llamaba el conguernio judeo masónico por fin de eso. El libro empieza, el capítulo empieza con un par de frases que yo creo que explica todo. En resumidas cuentas, en 1937 un cabrista llamado Jorge Villarín publicó un libro que se llamaba Guerra contra el bolchevismo judeo en España y fue un libro que pretendía ser más o menos una crónica del esposo no de francista hasta el momento de la publicación del libro. Y a partir del título no decía nada más de judíos ni confinantes en el resto del libro. Y eso me parecía muy interesante importante porque toda esa idea del confinante que se trataba mucho en una familia que se había publicado en Rusia a finales del siglo o comienzos del siglo XX los protocolos de los sabios de Sion. Que era un libro que era una ficción pero que afectaba en toda Europa como si fuera la pura verdad. Y este libro decía que los judíos querían controlar el mundo. y para controlar el mundo tenían una especie de cuartel general o estado mayor y que este estado mayor del judaísmo se reunía cada año en un interior en Praga. Eso ya de entrada es tan difícil porque hubiera una organización tan fuerte para dominar el mundo no sé por qué tendrían que ir en un cementerio a medianoche en un cementerio de Praga. Este libro tuvo muchísimo éxito hasta que ya para los años XX se había liberado como una falsificación. Sin embargo tuvo un escritazo en España. En España en el siglo XX hubo casi 40 ediciones y y este libro todavía se puede controlar en España. Bueno, esa idea básica de esa idea de controlar el mundo que específicamente querían destrozar la iglesia católica española. esa idea se utilizaba para justificar el alfamento militar del 36 y la depresión posterior. Pero claro, uno tiene que preguntarse qué tiene que ver esas ideas con el capricitado banderín que se matacraba en los primeros meses de la guerra. Eso es, digamos, la pregunta básica que empieza allí. Luego paso a tratar de unos individuos primero los que colgaban la idea y luego algunos que implementaban otras ideas. Los tres principales cuyas días cuento en el libro que propagaban mal ideas eran un policía Mauricio y Carla Villa que era un hombre más corrupto o concrete más más bien loco incluso yo creo que se podría hacer con raciones con cierto policía que publica sus ideas sobre la familia real y eso es un teólogo catalán que se deputaba tan desportillar con sobre todo con masones también con los judíos y era un jurado que estaba muy involucrando los deputativos europeo y mentales en Barcelona después después grandes problemas al comienzo de la guerra civil después pudo pasar a la zona de verde y empezaba a trabajar con Franco su gran hazaña es que si en los años 30 había en España más o menos 38 y 10 mil masones él cuando trabajaba con Franco labraba un fichero con 80 mil nombres de supuestos masones y eso claro que utilizaba una base para la represión la tercera figura es el poeta José María Teman una figura más bien conocida en la España actual como un monarco un libro liberal poeta tan turdo una figura casi inocente pero yo creo en el sentido de que el papel de teman cuando él era el protagonista mayor de esas necesidad y entre los de conferencias y de artículos en los cuales lo volaba la idea de que existían dos españas la España liberal que tenía más valor la España católica de la derecha la España de la jerarquía y la propiedad y la antigua España que era católicas todos los que se ponían la izquierda y proletariados los que no eran católicos etc. Y los discursos de Teman y sus libros eran intentos para alentar la masaje luego entre los grandistas y los ejecutores hay un título un poco extraño que es una vida y un visitar que se llama don Pablo de Aguilera y él fue el trabajado con el general y fue el encargado de la institución internacional era el que comunicaba con los responsables extranjeros que le habían dado este puesto porque hablaba perfectamente inglés que se había educado en la había pasado mucho tiempo en Alemania y por eso tuvo este papel es una cosa interesante porque es el que transmite las ideas de los militares a la frente internacional y sale en muchas memoria que se encontró por unos brutos que no es que decía como por ejemplo la palabra es de los ejemplos que al conflicto de la guerra había alguien agregado o perdón puesto en línea todos los papelos de su finca y había suicidado y los había fusilado por un curajen y los resulta que eso era una mentira eso lo había hecho otro vecino suyo era tipo de las cosas que él decía otra cosa que él decía que la guerra civil era manifestaria porque algunos de algunas malas personas habían inventado alcantarías según él antes del invento o la invención de las locanterías las enfermedades mantenían a la clase obrera a unos niveles controlables pero al imponer higiene social en las ciudades la clase obrera se había expandido fuera de controlables y por tanto era el deber de la gente de bien de diez más cada diez años a la clase obrera para mantener los niveles controlables entonces yo creo luego este Gonzalo Aguilera como otros protagonistas se habían vitalizado mucho en la guerra de África del mismo Franco como Mola o que podríamos como Carla Villa y entonces esa internalización de la experiencia africana en su caso sería finalmente cuando se enloqueció y hacia el final de su vida asesinó a su típico e intentó asucinar a su mujer luego las dos últimas biografías son de el asesino del norte general Mola que era el norte que tenía el mando de la represión en las provincias en Navarra en la Rioja incluso en Soria y yo diría que en general se posee que Mola fue responsable de los cuarenta mil vueltos durante la guerra civil y en el otro otro bastante más bien loco y que le pongo el título del psicópata del sur el general Gonzalo que le llamo y en el capítulo trató de la represión en el sur una cosa aparte de muchos de estos personajes tienen en común haber tenido una experiencia en África otra cosa curiosa es los que son mentirosos claro Franco por su manera el gran multitecho eso no hace falta explicarlo no se cual de el enólogo no lo no no ni pronto pero el padre de el poeta temán después de la guerra civil hicieron un esfuerzo tremendo para intentar todo lo que han estudiado en la guerra civil para plantear su propio padre que no le llamo también la carrera de que le llamo está refleja con mentiras entonces no las cosas que él decía que él había conquistado Sevilla con un puñado de hombres y la conquista de Sevilla con su muerto fue algo muy importante en la rebelión militar todo eso lo había hecho él como un torpe de inteligencia y de formación y todo eso cuando lo he dicho es algo que fue preparado muy meticulosamente por el comandante cuesta montereo que hizo todas las fuerzas militares de vida una de muchas mentiras otra es su resulta como intento mostrar en el capítulo es una mujer muy corrupta y ganaba lo mismo que Franco es un pueblo regionado Franco por ejemplo hacía suscripciones nacionales para sufragados y lo mismo que Franco con muchas sociedades como el paso de Navidad también en Sevilla hizo lo mismo y por ganó una finca y mucha que se llama Can Bogart bueno entonces yo ya te te da una visión un poco del libro espero no de para que os quede algo de curiosidad para poder ver y ahora estoy aquí a vuestra disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta o si Franco compró resentirme pues digo bueno bueno pues muchas gracias y pasamos a vuestro turno podéis preguntarle por lo que consideréis oportuno pues sí que tengo varias preguntas ahí tendría varias preguntas que hacer empezáis vosotros si queréis o al principio como sois tímidos intimidad si te dicen que soy yo bueno estamos a escasos kilómetros de San Leonardo de Yahweh que es un pueblo de la provincia de Soria que opinión te parece que se mantengan todavía estos nombres el sonido es muy malo he entendido muy poco de lo que acaba que estamos a escasos kilómetros del pueblo de San Leonardo de Yahweh que es un pueblo de la provincia de Soria que que opinión te parece que a estas alturas todavía queden pueblos con esta denominación ok es lo mismo o sea que pueda la misma pregunta y por qué equipo que ya no está en la macerena por qué hay tantos hombres de calle en fin la idea de que para hacer una comparación con otro país la idea de que en Alemania hubiera calles o puertos no solamente o sea que hubiera un lo que se tiene en España una fundación nacional Francisco Franco que hubiera en Alemania un escritón nacional o una calle para la gente o lo mismo en Italia que hubiera una fundación nacional de Benito Mussolini o calles para para oceano o otros es que yo soy un bien inocente pero a mí me parece es un una ofensa a todo el esfuerzo que hace la gente por la recuperación de la memoria democrática y la memoria histórica que era en el frente y supongo que ya os pensaba que yo iba a decir otra cosa me comía la intriga en un lugar me coloco más para acá y así me ves tú y yo me pongo tan en medio yo vas desarrollando las distintas biografías y todas estas personas en general ¿crees que se cree en lo que dice acerca del cortubernio judeomasónico o más bien lo utilizan para sus fines? Hombre, por supuesto que lo utilizaba cuesta prácticamente cuesta creer que personas de una cierta inteligencia pueden haber venido esto pero por ejemplo si leímos las memorias o los diferentes libros de memorias que escribió el general Moula por ejemplo él decía constantemente que lo creía que habla muy bien de los libros de Carla Villa de los libros de Susquets hay una cosa a la Sazonia había algo una organización suiza que se llamaba y esa organización enviaba un colegio que contaba todo esa patrámina del contuberno entonces yo creo que sí que se lo creeron lo que pasa es que lo que no podían creer es que como yo decía antes que el campesinado el campesinado Nodun o los pequeños los propietarios de Castilla fueron parte de un conjuvenio judero masónico bolchevique o sea que hay una concreción por un lado sí que lo creyeron pero a la vez con un timismo puede decirle lo utilizaron para justificar unas cosas unas acciones plenamente injustificables sí porque a veces también parece como que está un poco calcado de lo que estaban haciendo los alemanes etcétera y no se les ocurrió otra cosa mejor así un poco dicho irónicamente ¿no? de hecho lo que comentas había pocos emasones y judíos digamos en España y además será la circunstancia tampoco quiero hacer el spoiler de que a Franco lo rechazan dos veces ¿no? en la entrada sí bueno evidentemente eso de la influencia alemana es algo muy posterior porque esas ideas ya las tiene Franco las tiene Carlavilla las tiene Susqued ya incluso a finales de los años 20 y para ellos son cosas para ellos lo fundamental es la fijación de esas ideas a España porque ven al el contuberio aquel como algo que quiere destrozar la España real y sobre todo la iglesia católica entonces hay exactamente es difícil lo que decía antes creer porque lo creen ellos porque por ejemplo si vemos lo de los judíos en España en 1231 había 3.000 judíos en España la inmensa mayoría de ellos quitando los adultos masculinos quitando la mujer y los niños que tampoco eran tantos eran bastante conservadores que se dedicaban al comercio verles el plan un plan siniestro de acabar con la iglesia católica es realmente una idea bastante espacolaria a partir del año 33 vinieron entre 33 y 36 otros tres judíos que claro eran refugiados estaban huyendo del nazismo y es muy difícil ver a esta pobre gente como viniendo a España para destrozar a la iglesia católica y lo mismo como decía antes o sea que había relativamente pocos masones claro con respecto a la iglesia católica y a sus ideas pero no violentos entonces lo de la influencia estudioso por ejemplo una de las revistas donde hay esas ideas es la revista activamente española es de una una revista en la cual figuraba de vez en cuando Femán porque Femán era el presidente de la asociación intelectual del mismo nombre Acción Española pero en todos los números de esa revista durante la república hasta la guerra al estallar la guerra acabó de publicarse en todos los números yo he encontrado tres referencias al nazismo pero muchas muchas referencias contra los masones contra los judíos etcétera etcétera y es claro durante la era no vivir cuando Franco aprovecha la ayuda alemana pues hay declaraciones de Franco que son abiertamente antisemitas pero también acá después de la muerte de Hitler en los años casi hasta su muerte en octubre de 1975 tenemos en el último discurso de Franco está hablando del conjuvenio o sea claro quería congratularse por Hitler pero no es que cogiese estas ideas para simplemente por el juventud de Hitler pues si queréis podéis levantar la mano y quito os pasa el micrófono y yo para no estar haciendo del chiquito de la calzada que estoy viendo a la cámara me voy a sentar me vais levantando mano y vamos pasando micro venga animados lo que sí vamos a pedir es si puede cuando haga la pregunta ponerse de pie para que el señor Preston tenga más o menos un referente con quien está hablando a Mola el accidente de Mola fue provocado entre la distancia y la masquería no oí nada el accidente de Mola fue provocado bueno entende a ver al secretario de Mola al primer día o al segundo de su muerte le asesinaron entonces un conocido que le preguntó a Yahweh si tenían sospechas de que si el accidente había sido provocado a él dijo que no le costaba ¿a usted le costaba? no y va si está preguntando pues si voy a poner el chiquito de la calzada es que creo que está aquí el micrófono que le diga está preguntando sobre el accidente de la aviación de Mola si tienes algún indicio de que pudo ser provocado y que se asesinaron al secretario al día siguiente o a los dos días que murió y que siendo preguntado Yahweh dijo que no le costaba este estreno ¿no? a ver si he entendido bien o sea le preguntan y yo creo que Mola fue asesinado y que no murió en el accidente ¿no? eso es muy bien bueno el gran problema es que es imposible de saberlo yo en el libro te digo bastante despacio esto y me inclino a pensar que sí que fue un asesinato porque hay tantos detalles circunstanciales que perfectamente podría haber sido un accidente eso sí y no lo podemos saber con total seguridad pero hay cosas muy sospechosas como por ejemplo yo pido evidencia de que Franco ya había empezado a sospechar de Mola que Mola ya y hay bastante materia sobre esto y había empezado a decir que Franco tenía demasiado poder y él había ideado la idea de que lo tenían que compartir dejando tanto como el Estado y y mando supremo de las Fuerzas Armadas pero asimiendo él Mola el puesto de jefe de gobierno y claro él aunque es muy difícil pensar que Mola fuera un liberal porque es lo que es el que hizo que la luz baja deslojara toda la angustia basca justo en el momento en que la angustia basca es lo que necesitaban los rebeldes militares pero aún así había demores en el centro del círculo de Franco de que Mola sería un jefe de gobierno más liberado que Franco y incluso se ha dicho bueno no hay ninguna duda de que al anunciar la Mola que es Mola pero incluso se ha dicho que esto fue mientras Mola todavía estable en el aire eso no se sabe porque no hay papeles pero sí que consta que cuando se tuviera la muerte de Mola Franco envió oficiales para conquistar todos los papeles de Mola y porque se decía y yo creo que sí que es el caso Mola estaba escribiendo la historia de la guerra civil y también tenía papeles en los cuales dibujaba lo que para él sería la España que él quería gobernar y entonces por ejemplo el padre del piloto del avión que se espeló el padre del piloto estaba absolutamente convencido de que su hijo era asesinado porque no era un accidente pero no hay pruebas definitivas entonces en mi libro estoy a inclinándome por lo que valga a pensar que perfectamente podía ser un asesinato porque hay que más larga coincidencia en cuanto a la gente que desaparece delante de trae claro que le puede culpar de tampoco ni de operación ni lo que no de libera pero claro estas desapaliciones y la remoledad le compartican bastante ¿no? quizás me pongo ahí directamente porque si no o el quizás no me va a a oír aquí ¿me escucha bien? ¿sí? más o menos vale bien ¿no? así así ¿no? mucho mejor vale gracias por la observación vale perfecto vale simplemente de una observación que estaba haciendo pues uno de los participantes que nos está viendo por streaming en YouTube que dije respecto a lo que comentaba iban al principio de Salernardo de Yagüen decía un participante que no hacía falta ese Salernardo sino que en Soria Capital pues también hay una plaza nombrada ojimísticamente como Plaza del Marqués de Salernardo que preguntaba a este participante cuándo quitará el ayuntamiento cuándo este este nombre y luego hay una pregunta que quería hacer de Paul respecto a un dato que me llamaba la atención es el gran éxito que tuvo en España pues este libro piedra eso fundamental del antisemitismo cuando los protocolos de los sabios de Sion que llegó en España hasta las 40 ediciones tuvo tanto éxito también en otros países o sea como en Francia o en Reino Unido o incluso en la propia Alemania antes de la llegada de Hitler al poder y luego esta pregunta se la hacía porque claro quizás aquí en España tuvo mucho éxito esta difusión por la obsesión con la ortodoxia católica en contraste con otros países en los que por ejemplo del antisemitismo fundamentalmente en Alemania pero no solo vinculado a una idea de Marracia y aquí era una idea de que todo este éxito fue mayor en España de los protocolos de los sabios de Sion por una idea de la ortodoxia religiosa o fue similar este éxito de ediciones también en otros países bueno tengo que confesar que yo he hecho un estudio exhaustivo de todas las ediciones en todo el mundo de ese libro me he centrado bastante en en su impacto de los bandidos sin embargo sí que puedo decir que o sea es mi impresión de donde más éxito tuvo fue en países católicos sobre todo en España sobre todo pero en Italia y también mucho en Francia una de las ediciones que más éxito tuvo en España fue la producción de de una versión francesa de un tal Monseñor Ernest Joan y se llamaba o sea que era el texto de los de los protocolos de los sabios Jesús pero que tenía el título de el peligro judeo-masónico luego también hay que decir que había una traducción que no sé si supongo que fue una traducción del francés porque por supuesto él no él no sabía ruso había una traducción de Cusqués con un apéndice que relacionaba todo lo que decía los protocolos y lo relacionaba con datos o con hechos de la segunda república luego había otra edición de Onésimo Redondo uno de los fundadores de uno de los fascistas que luego participaron a la traducción de los aflantes él tampoco sabía ruso pero en fin había todas estas ediciones pero por ejemplo claro en tiempo de los nazis había ediciones además que se distribuían gratis en Alemania pero a partir de 1945 es un libro prohibido y en Gran Bretaña es un libro que claro se crea antisemita pero en general es un libro que una vez si se había expuesto o revelado el hecho de que no es un documento real sino que es una textual es un libro que deja de venderse en Gran Bretaña con lo cual se puede resumir diciendo que sí que efectivamente los países de más éxito yo diría esto España y Francia muchas gracias y mientras se te dice intervenir estáis tímidos hoy hola buenas noches en primer lugar enhorabuena por arrojar luz en un periodo tan oscuro de la historia de España mi pregunta es ¿se puede absolver a Carrillo de los asesinatos de Paracuello de Aljarama? ¿qué papel tuvo en este caso? perdón ¿qué papel tuvo que hacer? el no ya sí te darás gracias por poner luz en este periodo de la historia de España tan oscuro y luego pregunta por Carrillo y los asesinatos de Paracuello si se puede decir de responsabilidad o se tiene que condenar por esos asesinatos bueno Carrillo les voy a contar algo yo por mis trabajos sobre el partido comunista por la investigación que hice cuando hacía mi libro el triunfo de la democracia que es un libro sobre la transición me hubo bastante contacto con Carrillo y una de las cosas que me me dejaba perfejo era yo creo que a lo largo de los años Carrillo había hecho algo como 50 entrevistas sobre Paracuello lo único que tenían en común es que negaba que la culpa fuera suya pero luego entraba en unos detalles contradictorios entre una entrevista y otra entonces primero en el holocausto español en la sección en que trato de Paracuello y luego repitiéndome un poco en mi biografía de Carrillo lo que cuenta es lo siguiente eso de las pintadas que dice Paracuello Carrillo culpable es necesariamente una exageración aunque sí que tiene mucha culpabilidad y mucha responsabilidad pero no la mucha porque el masacre hay mucho de base sobre el número de personas pero digamos que un mínimo de 2.500 personas en Paracuello primero hay tres pasos primero hay la autorización ¿quién autorizó esa mazanza? y ahí claro no hay documentación exacta podría haber sido y eso es lo que después que ha habido intentado echar la culpa podría haber sido el general Miaza porque el general Miaza era el presidente de la junta de Madrid la junta de defensa de Madrid era el gobierno autónomo de Madrid durante la guerra ¿no? pero también puede haber o sea puede ser eso la autorización puede haber venido de las altas escenas del partido comunista sobre todo de el gobierno la segunda era la organización organizar el asesinato de miles de personas no es una cosa es fácil hace falta organización y ahí sí es donde se puede ver la responsabilidad y la culpabilidad de Carillo porque Carillo fue el consejero de orden público en la fonte de defensa de Madrid y no cabe ninguna duda de que sí que tuvo un papel de un orden en la organización y luego viene la tercera fase que es la implementación o la ejecución y eso es algo es que los comunistas controlaban bastante el centro de Madrid quienes controlaban las afueras y las carreteras que salían de Madrid eran los anarquistas y por ejemplo la carretera que iba de Madrid a Guadalajara pasando por Parcuentes eso estaba en manos de los anarquistas entonces la implementación es algo compartida entre el partido comunista la juventud socialista unificada y la 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 resumiendo no se no se puede echar la punta total y absoluta aclarillo pero sí que tuvo bastante responsabilidad dentro de esa situación o este proceso complejo de tres partes ¿Más preguntas? Un momentito que me llevo el micrófono Buenas tardes gracias por su obra le quería preguntar por el papel que jugó un personaje siniestro que andaba siempre en segunda fila que era el general Martínez Zanido muchas gracias bueno bueno es que me coge en en algo Martínez Zanido cuando yo estaba pensando en qué qué figura iba a incluir en el libro le daba muchísimas vueltas a Martínez Zanido que como usted ya escuchó es una figura increíblemente siniestro al final me lo hice por dos razones primero en mi libro un poco tradicionado dedico muchísimas páginas a Martínez Zanido y todo lo que hacía como gobernador civil de Barcelona antes de la dictadura del primo de Rivera y luego como efectivamente como el ministro de gobernación de primo de Rivera durante la dictadura y entonces para ver un club donde escribí lo actual habría tenido que repetir mucho eso es lo actual no son fundamentales porque en un pueblo de la de la de la de la muchísimos detalles sobre asesinatos organizados por Martínez Zanido la segunda razón es que durante la guerra civil no tuvo tanto papel o sea me explico cuando cuando se estableció la República en abril de 1831 Martínez Zanido era uno de los pericistas uno de los colaboradores del general que Rivera que se fueron a la exilio entonces comenzaba a ver los golpistas intentaron incluso antes cuando estaban organizando el altaminete de San Curvo de Acosto del 22 intentaron que volviese España desde su exilio y más o menos dijo que no que estaba y cómodo donde estaba que no me acuerdo donde estaba pero cuando tranquilizó su primer gobierno la junta técnica que hizo en octubre de 1936 le trae a mi nacional perdón Martín Zanido perdón es que siempre hay todos locos le trae a Martín también como subministro de gobernación y está unos medios tiene un papel importante en la colaboración de policías francistas con los alemanes pero muere pronto no acuerdo en este momento la fecha de muerte pero o sea que muere relativamente punto y estaba enfocado por la manchera los únex y por tanto eso es mi excusa por no haberlo incluido en el libro pero si hay quien quiere saber más de los deslifes y crímenes que Martín ha ido ¿Alguna pregunta más? Hola yo la pregunta es más bien como historiador porque no sé hasta qué punto el fenómeno que se da en España de reescribir la historia constantemente por ejemplo que se diga que desde la derecha sobre todo que el principio de la guerra de Tí fue con la revolución de Asturias el golpe de estado de Asturias lo llaman que si este fenómeno se da en otros países Iván ¿Tiene la pregunta? No sé es que estaba pensando en otra cosa es una broma preguntaba si el revisionismo histórico actual relativo sobre todo a la guerra civil como por ejemplo decir que el golpe de estado o sea que la guerra civil empezó con el golpe de estado de 1934 de la revolución de Asturias ¿es común en otros países o es algo que se da más aquí en España o cuál era tu visión como historiador? Bueno ahora si he entendido bien o sea que la pregunta es sobre la relación entre los dos militares del 1336 y los acontecimientos de Asturias No lo que preguntaba era que si el revisionismo histórico como por ejemplo el de situar el comienzo de la guerra civil en la revolución de Asturias es algo exclusivo que se da de manera más exagerada aquí en España pues algo Entiendo Bueno es que yo creo que cualquier historiador que vale algo es un revisionista es un historiador serio está constantemente revisando las cosas y eso de que la derecha haya acaparado la palabra revisionista me parece indignante ¿no? creo que brevemente el tema ese de de Asturias claro personalmente yo creo que la subrelación o la revolución o la revolución de Asturias fue un error fue un error pero no fue un error que justificaba la la guerra civil porque claro lo que lo que sí provocó fue una tremenda depresión en el momento entonces la derecha ya había tomado su venganza ya había aplazado a la placer obrera asturiana ya había 30.000 presos políticos ya estaba prohibida la prensa de izquierda con lo cual utilizarlo para justificar lo que pasó después en julio del 26 yo creo que no estaba porque entre otras cosas lo que pasó en julio del 36 estaba flameado desde el año 31 en fin eso la pregunta respecto al televisionismo sí por ejemplo aquí en Campesonia hay el gran tema del televisionismo es sobre la historia imperial de Gran Bretaña porque durante por ejemplo cuando yo era colegial por ejemplo los libros de texto los atlas o sea más que la mitad del mundo estaba en rojo y rojo no se decía sino perteneciera al inferior británico y todo entonces la guerra contra los independentistas en Chifre o en Kenia todo eso claro ellos eran los malos y los colonialistas los buenos esto últimamente ha cambiado y ahora hay una religión masiva de toda historia colonial británica que entonces en vez de verlo como una misión tributadora ahora se ve como como actos casi de la fina y de fina otra cosa que valdría la pena que hubiera una religión a nivel popular ya se ha hecho por supuesto a nivel de los historiadores serios es la idea de que la británica ganó la segunda que era mundial todo cuando de hecho la la de Hitler no se o sea claro a toda resistencia británica por supuesto pero la constitución de los armamentos de Estados Unidos y alimentos sacrificios de los rucos o sea eso por supuesto que lo saben los historiadores serios pero todavía la prensa secular los tabloides siguen utilizando el mito de esa victoria británica incluso utilizado mucho durante el Brexit ¿no? Sí yo creo que también se refería sobre todo a esa utilización por parte de la ultraderecha y la ultraderecha moderada digamos en la actualidad ¿no? Digamos que como una corriente fake news que viene del propio franquismo pero es como un tardorrevisionismo digamos o una serie de mentiras ¿no? que no tienen fundamento historiográfico más en la actualidad yo creo que también te referías a eso ¿no? claro claro esto es o sea tenemos el problema de o sea de la prensa de derecha pero también tenemos el fenómeno de los medios sociales y claro por mucho que hagan los historiadores historiadores o sea como Angel Dinas o Espinosa Maesley o Dios mismo ¿sabes? el impacto de nuestros libros que hagan un auténtico ejército de buenos historiadores en España por ejemplo los historiadores de cada provincia bueno no de cada provincia de muchas provincias sobre la reflexión todo eso para quienes puedan tener el tiempo de verlos es fundamental el gran problema es que si hay que contrarrestar o sea cualquiera cualquiera puede decir los trozos pueden decir cualquiera en los medios sociales y tener mil veces más que un libro mío o un libro de antes niñas o y eso es el gran problema hablamos por un lado del revisionismo historico y lo que hacen los historiadores pero esto es una cosa y un auto y un auto de space music defensiva como y ahora tengo que decir algo no como historiador sino como cocinero es que yo tengo que ir a cocinar estupendo estupendo pues a los sorianos a los sorianos y a las sorianas a toda la gente que nos ve por internet y bueno recordar a la gente que tiene hay una aplicación estupenda en la que puedes adquirir el libro y que no tiene gastos de envío es física y se llama la librería de tu ciudad o la librería de tu barrio y nada mañana continuamos con el ciclo de conferencia de la semana de la memoria histórica dedicada al proyecto de ley mañana y pasado aquí a las 8 de la tarde mañana dedicado a la verdad y a la memoria por parte de tres expertos dos de ellos hoy estaban en la comisión de justicia del parlamento de navarra y un piñonero y sergio gálvez también nos acompaña Dani Canales del instituto internacional y bueno poco a poco para ir divulgando toda esta información que gracias a por presto y al resto de gente podemos tener negro sobre blanco y para ver si dentro del poco además de paraguayos pues se conoce yo que sé la carretera de Maragalmería los puertos del caude el bombardeo de Durango o el bombardeo del mercado de Alicante que también es necesario así que nos vamos viendo a las 8 de la tarde aquí no hay ni pasado muchas gracias aplausos 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 Bueno, ya nos veremos.